Hola, soy Katherine Collazos y hoy me encuentro con Marcela Mar, quien es una de las actrices de la nueva serie de Netflix, Frontera Verde. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de tu papel, cuéntame alguna experiencia que viviste durante el rodaje de esta serie. Bueno, Frontera Verde es una de las series más importantes en las que he podido participar, primero porque pude trabajar de la mano de Ciro Guerra, de Jack Tulemonde y de Laura Mora, que son tres grandes directores que admiro muchísimo de nuestro país, porque es una historia mágica, es un thriller que encierra mucho suspenso, que encierra ingredientes sobrenaturales propios del Amazonas y haber podido interpretar a una monja misionera fanática como lo es la hermana Raquel, pues fue algo muy innovador en mi carrera, es un personaje que me hizo hacer un viaje al interior de mi propia mística, entrar en contacto con esa parte sacra que todos tenemos con conectarme con lo divino y pues anécdotas hay varias, pero ¿qué te puedo decir? Bueno, el primer día que llegué al rodaje, la iglesia donde nosotros grabábamos era en Tabatinga, que es en la frontera entre Brasil y Colombia, es una iglesia muy pequeñita en madera, hace muchísimo, muchísimo calor, éramos un equipo muy grande de crew y de actores, las hermanas de la congregación, las hermanas del EDEN que estábamos ahí grabando, tengo que decir, son actrices no profesionales, excepto por Gabriela Campaña, entonces las chicas estaban dispersas, hablando del novio, de qué sé yo, del clima, del chiste, es cualquier cosa y cuando vi de lejos entrando al set que eso estaba pasando, dije, tengo que ponerme en modo hermana Raquel, ya mismo antes de empezar a rodar, para instalar a todos en ese ambiente de misticismo que teníamos que conseguir, era una escena donde teníamos que lograr un ambiente muy ceremonioso, así que entrando en personaje fue la mejor manera, porque ayudó a colocar todas las piezas en su lugar y bueno, eso te podría contar, en la noche ya cuando nos despedimos y nos desmaquillamos, nos reímos con las chicas y me agradecieron como por ese gesto que ayudó a instalar la escena. Bueno, ¿cómo fue la preparación de tu personaje? ¿En qué te inspiraste? ¿Con quién hablaste? ¿Cómo fue toda esa preparación? Bueno, la creación del personaje fue de la mano con los tres directores, pues fue un proceso bien interesante, fue un viaje hacia adentro, como escudriñar en mis propias creencias, en mi propia mística, estudiar un poco las bases y los fundamentos de la religión católica, que son de donde viene la hermana Raquel, ella llegó a la selva a los 15 años con una tradición como monja católica, apostólica y romana y al involucrarse con la comunidad, al empaparse de lo que encierra la selva, pues ella va sumando creencias místicas, esotéricas e indígenas. Entonces fue como, fue todo un descubrimiento y fue ir armando a esta mujer y a esta cabeza, que es Raquel, de la mano de los directores. ¿Cómo fue vivir en el Amazonas? Fueron aproximadamente tres meses, pero yo no viví ahí, porque estaba haciendo constelaciones en ese momento también, en el Planetario de Bogotá, la obra de teatro que actuaba y producía, así que me tocaba viajar, entonces estaba en la selva de lunes a jueves en la mañana y de jueves a domingo estaba en Bogotá haciendo la temporada de teatro, así que fue muy vertiginoso ese tiempo para mí, entre los dos proyectos, pero fue algo que valió muchísimo la pena. ¿Cómo crees que ha cambiado ahora la televisión, o sea la forma de ver televisión, con estas nuevas plataformas? Ha cambiado muchísimo, creo que el mundo cambia cada vez más rápido y los medios audiovisuales así nos lo muestran permanentemente, todo está a la velocidad de un clic, todo está mucho más especializado y enfocado, dirigido a cada consumidor, creo que el hecho de que Colombia se haya subido a este tren tan importante como es Netflix, que tengamos un vagón propio, donde se están contando historias nuestras con talento local, donde se está desarrollando aquí historias maravillosas para mostrarle al mundo, creo que es espectacular, creo que nos da una visibilidad en todo el mundo a través de la plataforma. ¡Gracias!